En eso la población, yo sé que está un poquito dándole seguimiento y no entiende que esos son procesos lentos. Triplear una empresa que tenía un contrato por 20 años con Cobra Vega y apenas iban cuatro. Entonces, para lograr hacer una rescisión de manera amigable, eso conlleva una serie de pasos. Nosotros tenemos cuatro meses trabajando en ese proyecto. Primero, la reunión de los consultores jurídicos de Cobra Vega y de AAA. Segundo, ubicar cuáles son los inmuebles de AAA que pasaban a Cobra Vega. Tercero, eso había que ser un inventario físico de cada inmueble aquí en Jarabacoa, en Contanza. Luego, el asunto de los vehículos. Luego, el asunto de los medidores. Luego, el asunto del personal de AAA que va a pasar a Cobra Vega y el personal de AAA que se queda con AAA. Luego, ese personal hay que liquidarlo uno por uno. Hay que, había que entrevistarlo uno por uno para entrar aquí. La situación más difícil es lo que tiene que ver con la parte tecnológica. AAA tenía un sistema tecnológico, una tecnología diferente a la de nosotros. Ellos trabajaban su software en la tecnología América. Nosotros trabajamos en Oracle. Entonces, hubo que adaptar el software de nosotros a que pudiera trabajar igual que el de ellos. Hacer pruebas de base de datos. O sea, es un proceso. No era simplemente entregar una llave y ya eso. Entonces, ese proceso ya está en su etapa final. En la última reunión del consejo, el consejo ya autorizó todo lo que faltaba. Ese día se hizo una rueda de prensa aquí improvisada y se explicó. Después de eso ya volvimos a AAA. Se le llevaron los documentos que faltaban. Entendemos que para el 30 de este mes se haría el cambio total. Ya hay personal de nosotros entrenado, trabajando allá. Ya lo que no se ha hecho es el cambio de manera ya oficial. Pero ya parte de nuestro personal incluso está de manera directa con ellos allá. Por eso ha sido el proceso. Lento para que las cosas queden como tienen que hacer. Y para que ese sea un contrato de rescisión que no pueda traer inconveniente luego. Que venga un nuevo gerente de esa empresa y quiera demandar a Coravega porque no se hizo la cosa como era. Entonces, por eso es que ha sido tan lento el trapazo. Pero el trapazo está y es cuestión de día para que ya sea de manera completamente oficial.